Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, soy Librieto, estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 12 con la campaña de Jake Muller para comenzar esta aventura Nueva campaña, jaque, mate el Muller, disfruta normal, pantea normal Y vamos a jugar obviamente con Sherry, porque, porque si ¿Sabes? No, no me voy a, siempre con Sherry, siempre con el, con el otro Nunca con el personaje que se supone que tenemos que jugar Si hablo para, no se, porque si 4 de diciembre de 2012, Edonia, Europa del Este Ah, esto es en Edonia Bueno, lo he dicho, este hombre ya era mayorcito para cuando se murió Wesker porque ocurrió hace unos dos años, y aquí tiene que tener 21, no se, aquí tiene que tener unos cuantos Tienes que pinchar mierdas para, tu padre no era estéril Vaya, le has encontrado aquí en cualquier lado Ah, vale, se convierten en la cosa ¿Se la has vendido tú? Claro, eres inmune al virus C Hombre, claro, eh Él es un mercenario Él es un mercenario, supongo que las guerrillas le atracaron O sea, le contrataron Si quieres un chunte, tendrás que pedírselo a la mujer de Aba Desaparece Ah, bien, ¿ves? Ada Wong Bueno, Ada Wong, Wong, no Carla Radames Estaba ahí, pero se ha ido, eh ¿En qué momento? Lol En qué momento Serry Dice ¿Sabes qué? Después de pasar un trauma tremendo en Raccoon City Voy a unirme a los gobiernos Para salvar al mundo Estoy bien Estoy bien Serry Eh, bien por ti Pero no es el momento ¿Vienes? Te sigo Lol Sí, eso, pero en qué momento Sales de Raccoon City y dices Buah, voy a matar zombies Yo también Me ha molado tanto No tengo traumitas de por vida Esto es una barra eléctrica Eso es ¡Muyela! Una barra eléctrica La hemos intentado utilizar A ver qué tal O sea, aquí está la parte donde están Chris y Y tal Mira, están ahí Trae la metralleta a Serry También este hombre te Te sigue un poco Porque Aloyen tenía que seguir, ¿no? Tampoco Se lo ha cuestionado Au Ahora todos los miembros de tu pelotón son Yabon Y tú vas vestido como ellos Vamos, tenemos que salir de aquí Hombre, no sé yo Tú vas más guay Un poco a la vista, ¿no? Meh, no sé si es útil ¡Holín! Toma ya ¡Qué poder! De nuevo, qué formas más ineficientes de matar a alguien Tú, pero que yo no Que yo no voy de... Que yo no voy de Jake A mí no me dispares Nani Buscaremos cobertura Debo sacarte de aquí sano y salvo Ah, vale ¿What? Como siempre, esto está súper hecho para que juegues como Jake Porque digas, wow, Jake es guay Serry es una chica ¡Jolín! Pero vamos a ver Mira eso Pero, mira eso ¿Se puede ser más injusto? ¡Oye! ¿Qué podemos hacer si nos están disparando? Misiles O sea, no me fastidies Correr, supongo Supongo que la idea era correr Ah, vale Digo, le han tumbado Ya vimos que tu compañero puede morir Y Chris se murió un par de veces Por bugs, creo Pero se murió Vale, lo primero es lo primero Quiero 200.000 ya Los 200.000 cuando esto acabe Y las bugs Van a partir Serán mil pavos Cada una No he venido a contratarme ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre Eres de la Cruz Roja No, escucha Esas cosas que nos atacaron Han estado expuestas a un nuevo virus Llamado Virus C Qué bien Que por fin te expliquen la historia La misma cepa De la que acabas de inyectarte No te ha afectado Porque tienes los anticuerpos Estamos luchando Contra un ataque global bioterrorista Y necesitamos una vacuna Ya mismo ¿Entiendes? Lo que ocurre Jake Necesitamos tu sangre Dásela No, sí 50 millones Ajá ¿Qué? En efectivo No es negociable Y por Medio litro Bien 50 millones Seren no ha dicho nada Así que se entiende Que aceptará ¿Qué? Infectivo Perdona, hombre Parece que nos esperaban Tendremos que abrirnos Paso a tiros Así es Ya no hay elección Tenía que ir en sigilo O algo Hasta luego No sé ni cómo me agacho En este juego Así que no sé Ni cómo voy a hacer el sigilo Pues está dura, ¿eh? Bueno, o sea Evitando cualquier connotación Me refiero a la porra Que es poderosa ¿Qué? ¿Qué? Sí Pero vamos a ver ¿Qué estás esperando? Bro ¿Qué haces? ¿Acaso tengo pinta De acróbata de circo? Ya encontraré otro camino No te alejes demasiado Puntas, cuidado No tienes que subir Mientras no te encaminas Sí Sí Está bien J.C. es absurdamente Acróbata Lo has bloqueado Ninja Sí, sí He hecho un sigilo Lo sé Mira, ahí hay un Cacharro de esos Espera Triple shot Se llama esta pistola Pues podéis parar Tres seguidos Sí, está puesto En modo tres seguidos Oh, oh ¿Es por allá o por aquí? Necesito que te ayude Ah, sí Necesito que te ayude ¿No eres tan acrobático? No llévate tú solo Sí, Serri Ahora y siempre Aparece Lara Croft de pronto Por ahí Le han dado tumbos Se parece mucho a la zona O sea, si no fuera porque es otro país Completamente distinto Lara Croft No me fastidies Se ha quedado a media Ah, vale, no Digo, pensaba que se había No puede ser Ah, vale, no Sube o no viene Viene o no viene Ah, no, se había quedado Casi se cae Él solo Casi se cae El solito Pedazo retrasado Casi se cae Gracias, hombre Protud y la aportación Ah No No me mates ¿En serio? ¿En serio? Jolín El barril ¿Qué haces? No está mal Tiene su gracia ¿Qué hace? ¿Qué dice? Toma Realmente no está nada mal El daño no es malo Un momento Ala, se continúa A ver Un momento Wait Ah Maldita sea Ay, no me pegues ¿Qué hace? Te estás clavando El cuchillo, amigo Te lo he visto En la garganta ¿Qué haces? Jolín ¿Cuántas vueltas Se ha pegado? Lo que no sabía yo Era que era un mercenario Que estaba con los llavos Jake Retrasado Son demasiados Yo voto por huir Uh, vale, vale Son muchos Los puede matar seguramente Pero son muchos Los puede matar seguramente Detrás hay un Detrás hay un Esper Empezando en el Final Fantasy Detrás hay un Esper Llevo mucho más avanzado El Resident Evil Que en el Final Fantasy Oh, es verdad Es una forma Un poco ineficiente De inyectar el virus Parece muy Parece muy caracuero La verdad Cuando lo diseñaron Cuando se inventaron A este Nemesis De Chichinago Es muy Está basado En caracuero No le disparas Al brazo A lo mejor Chupale Gracias por avisar Tiene que Tiene que demostrar Su fuerza Hay que correr Oh, sí Odio correr En este juego Está muy mal hecho Tío Pero muy mal hecho Dice No dice No dice Serry Dice No Pero por los 50 millones No es que le importe Mucho Oh, qué mal está hecho El juego En este juego Mientras ve a Jake Vamos bien Sí, gracias Al menos ahora puedo correr Bien Ah, sí El bicho persigue a Jake ¿Cómo se llamaba? Un maraco Algo así Pero déjalo Jake Oh, perdón ¿Qué es lo que puedo hacer? Ah, vale Vale Súbeme Mira Morir vale Para recuperar Toda tu vida Al menos Ah, esto es una Zona de cigareta Jojo Eje Ya, ya Perdona Ya he roto Lo que tenía que romper ¿Es por ahí o por ahí? Más cosas Nada Muy útil todo Porque estas zonas de Pseudoaprovisionamiento Esto no es tan O sea, tan falso Esto nunca había estado En este Resident Evil Digo Los otros sí Evidentemente Pero no sé Vaya Qué zona más grande ¿No? Mira Podemos salir por allí Sí, sí Vas a ir tú Mucho Tiene sentido Tiene sentido Oh Arma Arma Fracaso Fracaso Les armaste las marcas Verdad Todo esto Tengo que matar a este señor Con una pistola Solo Pero por qué Pero por qué ¿Por qué os buscan Ellos? Me refiero O sea, sí Esta gente mata a todo el mundo Ya sin distinción Pero Yo que sé Porque nos buscan A nosotros Uh, para esconderse ¿Qué funcionalidad tenía? Vale, encendida Vale Este edificio Oh, no Ustanak Directamente te han dicho Directamente te han dicho Su nombre Hombre, si levantáis El cacharro este A lo mejor podéis salir Me he hecho daño, creo Oh Perdón Nani Ah, vale Que he pillado What? ¿Es lo que puedo hacer? Para evitar esta situación Ese te ha gripado Uh Eh, un arma Oh, pero está arriba Quita Quita, quita, quita Deja de perseguirme a mí Persiga a Jake No sé qué quieres Puede venir hasta aquí ¡Hombre, que sí puede! Quita ¿Por qué viene a por mí? Uh Oh Oh, no quería eso Tío, que me dejes Buena, gracias Jake Hombre Mucha ayuda Ah Oh, no ¿Qué te pasa, eh, cabrón? Ya no eres No he sido de cuenta Que esta pistola se llama Matadora de asesina de elefantes Muy feo que con un disparo De esta cosa no explotes Jolín, chaval Dale, Jake Lo está haciendo muy bien ¡Aaah! Jolín Está parado ¿Tú? Matador de elefantes Acerca Ala, ya estás No has hecho nada ¿Qué te crees que ha hecho tú? No has hecho nada He hecho todo yo Bueno, ahora tenemos una elefant Es la primera magnum de este juego Es la más bruta Y aún así no hemos hecho nada Sí, hija, sí Con lo bien que se está En el trabajo de oficina ¿Qué me imagino, tío? Serri terminando Diciendo Buah ¿Adivina qué cosa? Estaría súper bien Para dedicar Toda mi vida Hace tres años Pensé que iba a morir En la selva de América El enemigo nos rodeó Para cuando lo vi Perdía todo Y no había Se me acercó uno Con un cuchillo Pensaría que no valía La pena ¿Qué, qué, qué, qué ¿Por qué me cuentas Todo esto? ¿Qué pretendes Con esto? No, epifanía de mierda Bueno, sí Etcétera, etcétera Me encanta el momento Que Soy un mercenario O sea, te los pinta Como los tipos duros Como los tipos guays Y es el problema este De El efecto Riz Sánchez El efecto Joker Que son pensorajes Que acaban siendo admirados Cuando en realidad El efecto El intento era lo contrario Que es que sean odiados Porque son Personajes Monstruosos Nacional En Edonia, ¿sabes? Ser y Virgen Estuviste en Raccoon City ¿Cómo sabes eso? Claire Espera ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti Chris Es un insurgente muy buscado Sí Es un mercenario Pero ahora está bajo La protección del gobierno No es una amenaza Para la BSA A menos Que alguien me pague ¿Qué acabas de decir? Con 50 millones Creo que te puedes retirar Ya Tú sí Tú y la de las Malvinas ¿Maldivas? ¿Malvi? Nada Oh Tengo que volver a hacer esto Con todo lo que ello conlleva La verdad es que diseñando Bows Todo el mundo Es malísimo Si se supone Que puedes hacer Literalmente cualquier cosa Con un organismo ¿Por qué no decides Ocultar todos Sus órganos internos? Respondan Aquí Echo Tres torretas Antiaéreas Nos impiden el paso Recibido Echo Nosotros nos encargamos De ellas Pero 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 Cuando dice Vosotros encargáis Pues vosotros encargáis O es que tengo Hacerlo de otra vez No, evidentemente También te digo Que sí Se supone que El Ogro Man Viene de parte De Neo Umbrella Hasta muerte Estoy colocando cargas En las baterías Pero Tengo que volver a proteger ¿Verdad? Ahora somos cuatro No puedo trabajar Con esa bow Rondando Ah, perdón Eres Jake Estoy colocando Las cargas Necesito Que distraigan Esa bow No puedo ¡Hombre! Voy a saltar Ah, sí Toma Que no eras atlética Sherry No, mientas Pero no lo hemos matado Ven Nada por mí Oye Gracias por toda idea Jake Mira, le han puesto un palo Para que vaya de un lado Para otro Qué pesado Sáltale Jake No me hagas ir a mí Qué pesado Es el mismo pincho Ni siquiera le has quitado otro Ah, no quiero llegar abajo Le he dado Ha funcionado Se electrocuta Vale, esto está siendo una Pontería Atrás todos ¿Dónde ahora? Solo quedan dos Me dirijo al siguiente objetivo Oh, casi te prefería cuando estabas muerto Lo he matado Lo he matado Ah, no No, no, no Oh, oh ¿Dónde estaba el siguiente objetivo? Lo tienes que hacer tú todo No puedo No puedo hacer nada ¿Puedo? Oh Oh ¿En serio? Que yo recordara había que ignorarla No que podías matarla Ah, me está haciendo daño Por el calor del titán Ala No hay menos ¿Dónde está El objetivo? Ah, aquí estáis Mira, chaval Me mató ya solo a Bow Se la ha hecho Cerris ahorita No sé yo Vosotros Pero entonces ya no hay Bow Simplemente Vendrán Vendrán enemigos De aquí venían un montón Estoy colocando cargas En las baterías antiaéreas Me llevará un rato Dame unos minutos Sí, aquí había un spawn Míralo El pírce Ahí están Jojo Jolín Qué mona Cerris ¿Sabes qué molaría? Que de pronto Que en vez de Cerris Fuera Ashley Graham Así que Graham En 2004 Tenía 20 años Así que esto es 2012 Tiene 28 Más ni Graham Ahí Me había un montón Ahora es absurdamente poderosa La hija del presidente Tengo un cuchillo Ah no, vale Me parece que se ha sacado Un cuchillo Ah vale Por aquí Verdad Qué manera más cochina Reciclar una misión Tengo un montón de hierba No sé si será bueno o malo Malo, ¿verdad? Ah no, es un muy bueno Chico, yo lo sé Como siempre pienso yo En la guerra En la guerra Se disparaban entre ellos A mí no me cuenten historias Es imposible Que no sepas quién es tú Vale, sí Corren en dirección contraria Pero no Es imposible Que no Que de pronto Estés todo el rato Pendiente de quién es Mi enemigo Se muere aquí la gente Que no Que no lo inventáis Que guay, cuántas granadas y cosas Que no le voy a dar uso Porque no nos siguen Estamos solos Tengo que venir yo A hacer el trabajo A la BSA Perdón Ese ha sido el disparo Rápido Así que puedes hacer Oh no Eh Eeeh 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 Antiaéreas Me llevará un rato Dame unos minutos Solo necesito un poco más Es una hierba Ah no, no Es una hierba Unin No he bloqueado Genocida Y a Bo No puedo trabajar Con esa Bo Rondando No desde aquí Estoy colocando las cargas Esta no tenía sus órganos Fuera Es loco Ah aquel Ha sido aquel Morite Cargas colocadas Atrás todos A la hora Todo bien Todas las baterías Antiaéreas Han sido neutralizadas Buen trabajo Alfa Pero aún le queda Trabajo por hacer El equipo Eco no podrá Aterrizar Hasta que se libren De esta otra Bo No lo puede Veremos Desde el aire Así veremos Si tiene puntos débiles Veremos Si tiene puntos débiles Soy un experto En esos bichos ya Como quien dice Alfa Aquí Eco Miren la espalda De esa cosa Ese dispositivo Está conectado A los órganos Que la mantienen Viva No sé cómo Pero intentan Arrancárselo Ya No Fall in Que viene ¿Ya? Ahora Gracias Tenía que ir Al punto Adecuado No 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 Que no Yo Que no Yo Yo sí que llego Sí que llego He llegado He llegado Apunten a los órganos Expuestos Puedo a discreción Si la vida A los pies En Dark Souls Está lo mismo Y no nos quejamos Tanto El piloto Tiene las coordenadas Muchas gracias Por tu ayuda Nada hombre A la tuya Nos conocemos Todos los militares Me parecéis iguales Lo siento ¿Quién se cree que es? Olvídalo Buen viaje Maravilloso Pues mira Si termina aquí el episodio Lo dejamos aquí Está bueno No sé cuánto llevo A ver 40 minutos Ah Vamos a seguir Vamos a seguir Sí Es Simons ¿No? Es Derek Simons El que habla con ¿Y? Con Sherry ¿Hay trato? Su jefe Sí Sí Ahí trajo Oh lol Qué fácil Por cierto Ese tipo de antes Con el que también Te llevas ¿Te refieres a Chris? Ese mismo ¿Qué pasa con él? No olvídalo ¿Tú qué sabes? Tú no deberías saberlo Bueno Es que no sé Claro Porque Jake es mayor Entonces no sé Qué sabe él De su padre Ni de su madre No lo sé No lo saben Nunca se dice nada De eso ¿Está el piloto? Sí Están vivos No estamos ya Depresurizados Si no ya Lo siento Descuida Chavala Como que te pagan O sea Una pastra ¿Cuánto cobra un militar? Bueno 50 millones Aceptado Realmente Sin Mucho problema Hay que dispararle De estos combates En los que en realidad No hay que hacer nada No Estamos muertos Lo sabéis ¿No? En serio Perdí a toda mi munición Tenía un montonazo ¿Tú crees? ¿Dónde está el otro helicóptero? ¿Qué estáis esperando? Que sí Pesad Espérate Hombre El backflip era necesario Tío Porque el otro no ha saltado En serio En serio ¿Por qué no hombre La tiene tanto ¿Cuándo ha cogido eso? ¿Por qué no hombre La tiene tanto dinero? Esto mejora por momentos Oh ¿Por qué no hombre A ti tanto dinero? Tío No lo entiendo Ah, en un espacio Te escondes No No, 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 no Wow Muy justo También te digo Podría hacer mucho Yo para evitar Esta situación ¡Oh no! ¿Pero qué hago? ¿Le doy a él? ¿Le doy al helicóptero? ¿Qué hago? Ah, vale Que se pueden destruir Ah, se calienta Vale Supongo que si le destruyo Oh, oh no Ah, vale Se cambia el helicóptero ¡Jolín! Qué mala suerte Por si no tenías munición Te ha dado una poca Vaya Esto me recuerda Pero vamos a ver No puedo estar tan pendiente Un poco feo esto Pero vale ¿Puedo? ¿Puedo? Dale, dale Oye No puedo estar tan pendiente De todo Nos hemos echado a pardas Es el mismo botón No me fastidies Ahora con Abajo más D O algo así Vale Buah, se suelta Como de fuerte Te he hecho agarrar Para Para Hasta luego Te matas, ¿no? Desde esa altura ¡Hole! Lo he bloqueado El dinero es lo primero Vale Lo vamos a dejar aquí Solo para no tener que Hacer la siguiente ya Para no empezar la siguiente ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiósito!